Novio de Amanda Dudamel, hija de Rafael Quine, la pareja de Virreina. La Miss Venezuela 2022 no solo contó con el apoyo de su mamá la primera esposa de Rafael Dudamel y el de su papá, sino con el de su pareja que, hasta que finalizó al certamen, se mantuvo fuera de la atención pública. Vea también, Quine, la esposa, colombiana, de Rafael Dudamel y cómo se lleva con Amanda Dudamel. Sin embargo, la Virreina Universal quiso darle un especial agradecimiento a su novio, el que aparece en la publicación. Que la ha apoyado en todo su proceso de reina desde que ganó el concurso de belleza nacional. Se llama Daniel Roa Farías, es venezolano como ella y tiene 26 años. Ha representado a su país en torneos de tenis. Pero también trabajó en una empresa de Reino Unido, de acuerdo con la República de Perú. Vea también, el hombre que enamoró a María Fernanda Aristizábal, Miss Universo Colombia, llevan años. Conoce a la modelo, también diseñadora de moda, desde que ella tiene 13 años y el 15. Y desde ese momento están enamorados, contó Roa en una entrevista con el universo. Amanda Dudamel también se refirió a él, en People en español, como su cómplice en todos sus proyectos. Vea también, data location igual a tab más visto data article number igual a article titletre la bella mujer que es mamá de la hija de Juan Fernando Quintero, prefiere el bajo perfil. Nos conocemos desde que tengo 13 años imagínate. Y tengo 22. Tuve otro novio. Una vez que terminamos, pero nunca nos dejamos de hablar, él y yo hemos ido. Aparte de novios, mejores amigos y hoy gracias a Dios me acompañan esta increíble experiencia. La pareja de la Miss Venezuela 2022 viajó con ella a Nueva Orleans, Estados Unidos. En donde se hizo el Miss Universo, para darle todo el apoyo. Roa reveló que él y la hija de Rafael Dudamel ya han hablado de matrimonio y hasta han pensado en tener tres o cuatro hijos. Vea también, quién es Frederic Oldenburg, nuevo novio de Carmen Villalobos, cómo y dónde se conocieron. Por su constante compañía, la Virreina Universal le dedicó amorosas palabras, luego de que su participación en el certamen de belleza. A través de altibajos, calma y tormentas, paz y ruido. Pase lo que pase, siempre has estado ahí más que una pareja. Somos un gran equipo, gracias por darlo todo para dar estos grandes pasos juntos y enfrentar cualquier desafío que la vida nos pueda presentar. Te amo hasta el universo y de regreso, le escribió en su Instagram.